Hola a todas y a todos y bienvenidos a este segundo vídeo del curso. Hoy toca ver y reflexionar. ¿Y por qué ver y reflexionar? Bueno, pues porque consideramos que es muy importante que antes de que nos pongamos a diseñar nuestros flip grids entonces veamos algunos ejemplos y reflexionemos sobre el tipo de flip grids que queremos diseñar para nuestros alumnos. Entonces, en primer lugar, yo os enseñaré dos infografías con algunos ejemplos en los que hemos pensado tanto para la etapa de educación primaria como la etapa de educación secundaria. Y después mi compañera Teresa Cenea hará un breve tour virtual por su flip grids enseñando algunos ejemplos de buenas prácticas que ya ha utilizado con sus alumnos. Entonces, empezaremos en primer lugar por ver la infografía. Bueno, esta es una infografía que tendréis también colgada en la plataforma del curso. Como veis, hay ejemplos tanto para educación primaria como para educación secundaria. Son bastante generales. Luego vosotros sí que tenéis que darle un poco a la cabeza y ver cómo lo queréis enfocar aplicándolo al tema que estéis impartiendo. Y bueno, también es verdad que hay algunos ejemplos de primaria que son aplicables perfectamente a secundaria y algunos de secundaria que de la misma manera también son aplicables a primaria. Es decir, no todos son exclusivos de esas etapas educativas. Vamos a empezar por educación primaria. El primero de todos sería un todo sobre mí en el cual docentes y estudiantes se grabarían ellos mismos presentándose y contando cosas sobre ellos mismos. Esta actividad puede ser una buena actividad para realizar a principio de curso cuando todos nos estamos conociendo. El siguiente es dos verdades y una mentira. Aquí recomiendo que tanto docentes como estudiantes participen ya que es una actividad muy divertida en la cual tanto docentes como estudiantes tendrían que contar tres hechos dos de los cuales serían verdad y uno sería mentira. Entonces luego los compañeros podrían ir respondiendo a los flip reads de otros compañeros indicando cuál de las tres afirmaciones es la falsa. Vamos a la siguiente, a la de reflexiones sobre el aprendizaje. En esta los estudiantes tendrían que reflexionar sobre el tema que han aprendido. Puede ser una lectura, puede ser una actividad, puede ser lo que sea. ¿Por qué este tipo de actividad? Bueno, pues porque este tipo de actividad en la que los alumnos reflexionan activa los procesos metacognitivos de aprendizaje en los niños, lo cual es muy interesante. Pasamos a la siguiente, que es la de círculos literarios, en la cual los estudiantes compartirían con sus compañeros sus impresiones acerca del último libro que han leído. Una vez han colgado su review, los compañeros pueden grabar vídeos de respuesta pues aportando su feedback sobre esa lectura. Pues a lo mejor ellos también lo han leído y quieren compartir algo más o simplemente quieren agradecer a su compañero el video review que ha hecho. Bien, y pasamos a la siguiente. Vamos a ampliar un poquito para que podáis leer mejor. Narración colaborativa. Bueno, esta actividad consistiría en lo siguiente. En primer lugar, en el aula, el docente y los estudiantes crearían una estructura de una historia, es decir, título, una cierta estructura de más o menos qué es lo que puede ocurrir, unos personajes, digamos, crear el framework. Y después los alumnos, y esto podría hacerse de forma cooperativa o de forma individual, estarían al cargo de desarrollar la historia por capítulos. Es decir, cada alumno o cada grupo de alumnos se grabaría narrando el primer capítulo que tendría que ser continuado por el siguiente grupo de alumnos y así sucesivamente hasta que el cuento estuviera creado. Esta actividad, además, da pie a realizar un mixtape que es otro de los módulos que tiene Flipgrid en el cual se podrían juntar todos los vídeos de todos los alumnos con todos los capítulos y crear un vídeo recopilatorio de todos ellos con el cuento completo finalizado. Vale, como veis, algunos de estos ejemplos que hemos visto no tienen por qué ser exclusivos de primaria y pueden aplicarse perfectamente a secundaria. De hecho, yo me atrevería a decir que todos, o sea, dando el de todos sobre mí, que podría ser una buena actividad para iniciar el curso, el de dos verdades y una mentira, que sí que es verdad que a lo mejor es un poco infantil para hacerlo en secundaria, pero es que no olvidemos que lo que queremos aquí es desarrollar y potenciar las habilidades orales. ¿Vale? El speaking en inglés, ¿no? Bueno, las habilidades orales tanto productivas como receptivas. ¿Vale? No olvidemos. La de reflexiones de aprendizaje también considero que podría aplicarse perfectamente en secundaria, así como la de círculos literarios y narración colaborativa. Bueno, vamos a echar un ojo ahora a las de educación secundaria. Aquí es verdad que hay algunas que también pueden aplicarse a educación primaria, si bien es cierto que algunas de ellas sí que son exclusivas de educación secundaria y no veo tanto su aplicación en educación primaria. Bien, la primera de ellas sería creadores de contenido. Esta actividad es muy general y da para mucho, ¿vale? En ella los alumnos se convertirían en creadores de contenido, es decir, algo similar a un youtuber o un instagramer que publica contenido sobre la temática que sea y lo compartiría con sus compañeros que a su vez responderían con feedback en forma también de video respuesta. Bien, esto de creadores de contenido puede ser acerca de temática libre o de algún tema que se esté trabajando en el aula. Bien, la siguiente actividad sería profes por un día. En ella los estudiantes, de forma individual o cooperativa, expondrían los contenidos del proyecto en el que han trabajado y luego otros compañeros podrían responderle también con video respuestas. Es decir, imaginamos que hacemos un trabajo cooperativo con varios alumnos, hacemos un proyecto, ¿no? Entonces los alumnos podrían crear un flip read en el cual por medio de vídeos explicarán el proyecto en el que han trabajado. Luego, además, podríamos coger todos los vídeos, todos los flip reads de los diferentes grupos de alumnos y utilizar la herramienta mixtape, que también la incluye flip read, para crear un vídeo recopilatorio. La herramienta mixtape la veremos más adelante, ¿de acuerdo? Pero veréis que es que es súper sencilla de utilizar. Vale, vamos a la siguiente. Sería una divina a quién. En ella los estudiantes tienen que hablar sobre bien un personaje histórico que se esté estudiando o bien una celebrity. Tienen que describirla, hablar sobre ella y luego los alumnos, sus compañeros, video respuestas, tienen que intentar adivinar de qué persona se trata. Esta actividad, por ejemplo, es perfectamente aplicable en primaria. Al igual que la de profes por un día, igual en quinto o sexto de primaria, en los cursos más altos, igual también se podría utilizar. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente. Identifica el error. En esta los estudiantes se tienen que grabar cometiendo de forma deliberada un error que puede ser fonético, gramatical, del tipo que sea. Y sus compañeros tienen que estar ahí al loro para ver de qué error se trata y dar una video respuesta indicando en que se ha equivocado su compañero. Es posible, de hecho, es más que probable que al grabar este tipo de vídeo los alumnos no solo cometan el fallo que quieren cometer de forma deliberada, sino además más fallos que pueden tener ya en su lengua, en la segunda lengua. Bien. Este tipo de actividad, al igual que la de reflexiones del aprendizaje, también es muy interesante si queremos activar los procesos metacognitivos. Y vamos, por último, con la preparación de pruebas orales. Esta, desde luego, yo la veo más exclusiva de educación secundaria, sobre todo más de los cursos altos, los que tienen que prepararse para pruebas de competencia lingüística del marco común europeo de referencia de las lenguas. Es decir, los exámenes de B2, B1 de la Escuela Oficial de Idiomas o de entidades tipo Cambridge, Oxford o Trinity o alguna de estas. Entonces, este tipo de pruebas se pueden abordar utilizando Flipgrid de tal manera que los alumnos puedan trabajar el monólogo poniéndose en situación. Esto yo creo que les puede ayudar y muchas veces los docentes de secundaria no encuentran el tipo para preparar a los alumnos para estas pruebas y esto es una buena manera tanto para los alumnos para que se pongan en situación como para sus compañeros puedan corregirles o darles algunas sugerencias de mejora en su discurso. Así que, bueno, estos han sido los diferentes ejemplos que hemos elaborado tanto para primaria como para educación secundaria. Por supuesto, hay muchos más. Al final, somos docentes, somos personas creativas. Seguro que se os ocurren muchísimas más. Seguro que de alguna de estas si os ocurre otra mucho mejor y, bueno, ahora sí os voy a dar paso a mi compañera Teresa Cenea para que os haga un breve tour virtual por sus maravillosos Fliprids que ella ha estado utilizando con sus alumnos en el aula. Hasta la próxima. Hola, me llamo Teresa Cenea, soy profesora de inglés en secundaria y en este vídeo voy a compartir con vosotros mi última experiencia con Flipgrid en el aula. Antes de... Ahora veis que tengo tres grupos activos pero antes de tener a estos grupos he trabajado Flipgrid en otros contextos y deciros que viene bien ir eliminándolos para no almacenar pues material audiovisual del alumnado. Sí, a mí me ha venido muy, muy bien esta herramienta para trabajar sobre todo la destreza de producción oral y poder contextualizar este tipo de tareas dentro o bien de actividades para la práctica de esta destreza dentro del programa de colaboración o bien para integrar todas las destrezas dentro de, por ejemplo, un proyecto, un aprendizaje basado en tareas o algo que tenga un contexto más prolongado en el tiempo. Entonces ya veis que tengo tanto un grupo de segundo de la ESO otro de cuarto y otro de primero de bachillerato. Vamos a empezar con segundo de la ESO que es cierto que durante el confinamiento pues realizaron este vídeo varios de ellos para poder mejorar su calificación al final del tercer trimestre y esta actividad se contextualiza después de haber realizado una actividad de comprensión oral a partir de un vídeo que les grabé de mi propia casa y enseñándoles un poco las palabras clave que yo veía que no terminaban de controlar. Entonces esta actividad en concreto se enmarca después de ella y una de las herramientas bueno, de las opciones que tiene esta aplicación es que nos permite leer las instrucciones en voz alta que el alumnado pueda acceder a ello clicando en Inversive Reader. Nos vamos a probar cómo lo hace que la verdad que está bastante bien mucho mejor que Google Translate u otras aplicaciones. Where do you live? Who do you live with? What's your favorite spot? Record a video talking about your house. You can show a map, include drawings, pictures or even give a tour around your place. You choose. Your video should last between one minute and thirty seconds and two minutes. Bueno, pues como veis esta parte sí que algunos de ellos vamos, todos los que presentaron el video les pregunté y sí que la habían escuchado pues porque les venía bien un poquito para entrar en materia. Así que hubo varias respuestas a la que estuvo bien esta actividad y la volvería a usar porque me pareció muy útil y para ellos también. En segundo de lazo también hay otras actividades como una de reporteros del tiempo y otra que era también opcional. un poquito de música que fue la que hicimos primera actividad de prueba de la herramienta con este grupo. Cuarto de lazo es un grupo que estaba dentro del programa de colaboración en este caso y realizamos una actividad con ellos también que tenía que ver con la música. En este caso esta actividad se contextualiza previamente a la realización de un proyectito que nos dio tiempo en el último trimestre y que fue que ellos en grupo tenían que pensar en un álbum y un grupo musical que se pusieran nombre hicieran el álbum eligieran unas canciones le tenían que dar nombre al álbum y todas las canciones tenían que estar relacionadas con un uso del condicional entonces nos vino muy bien para repasar también esa estructura gramática pero también integrando la destreza oral la destreza escrita y la destreza de comprensión y producción oral que es lo que ahora mismo nos ocupa entonces antes de esa actividad y de ese proyecto lo que hicimos fue proponerles que hicieran este vídeo hablaran un poquito de la música que les gusta como un precalentamiento hablaran de sus grupos favoritos y la verdad que las respuestas fueron interesantes y por enseñaros un poquito cómo es lo que nosotros recibimos aparte del vídeo y de los detalles del vídeo sí que me resulta muy útil la herramienta de feedback hay varios tipos de feedback podemos incorporar desde un vídeo cortito hasta utilizar la rúbrica que nos plantea que ya viene marcada con estos dos criterios pero también podemos editar esta rúbrica y por ejemplo incorporarla de la escuela de idiomas o otras que nos resulten útiles o que usemos en el departamento y él también nos da la opción de escribir nosotros un pequeño comentario para el alumnado así que el feedback es muy útil tenerlo en este formato multimodal es cierto que yo en este caso no les di un feedback en vídeo porque tuve con ellos sesiones sincronas para comentarlo pero es algo que sí que me gustaría explorar más adelante como último ejemplo que voy a compartir hoy con vosotros en este vídeo pues el trabajo que hicimos en primero de bachillerato que estuvo enmarcado también dentro de un proyecto más largo que se llama literature and the lockdown en este caso lo que hicieron los alumnos previamente a grabar este vídeo fue leer una novela gráfica todos leímos la misma novela gráfica que se llama Speak analizaron esa novela gráfica hicieron un diario de lectura que también supuso una parte de trabajo sobre todo en comprensión escrita y expresión escrita entonces lo que trabajé con estos vídeos con ellos fue las otras dos destrezas la comprensión y la expresión oral primero lo tuve en moderado como veis luego sí que es cierto que lo que hicimos fue una mixtape para verlo en clase bueno en clase en una sesión sincronal es cierto que lo vimos hicimos un book club ¿vale? un book club comentando distintos aspectos del libro en grupos etcétera entonces este cómic la verdad que nos sirvió mucho para trabajar a nivel lingüístico y a nivel de estradas integradas lo bueno también aparte de tener el immerse reader y las distintas opciones que iréis viendo ¿no? de cómo editar las respuestas es que nos permite asociar contenidos relacionados a la producción que nosotros les vamos a pedir al alumnado entonces aquí las tengo ya abiertas yo les enlacé estos dos documentos que me parecían relevantes y útiles y que les podía servir al alumnado de cara a la preparación del vídeo aquí tenemos pues la terminología en forma de una presentación o un documento ¿no? con palabras clave entonces es cierto que la mayoría de ellos pues incorporaban varios de esos términos de las palabras a la hora de producir su vídeo y fue una actividad que también resultó muy 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 satisfactoria así que bueno en estos tres niveles que son niveles distintos grupos distintos porque es cierto que desenvuelas o que son un grupo con un nivel que había que hacer más repaso más actividades de refuerzo el grupo de cuarto de la ASO tenía es un grupo que sí que de reacción igual de forma diferente pero también funcionaron bien el uso de esta herramienta y el primero de bachillato también de momento he tenido buenas experiencias con flip-flip y os recomiendo su uso y su incorporación en el aula ¡Gracias! 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 ¡Gracias!